Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la sala verde de MasterTrader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado del día de hoy. Aquí vemos que aunque el precio intentó llegar a máximos históricos empezó a fallar. Esta vela roja es la que está marcando este movimiento. Y aquí justamente está el gap hacia abajo que se formó, que fue negado. Y nos llevó un poco por debajo de 336. Ahora estamos justamente, llegó un poco por debajo de esta vela verde. Obviamente no tenemos un precio de acción alcista, pero tampoco bajista. Seguimos con la tendencia hacia arriba. Hemos hablado mucho sobre el incremento del momentum. En qué momentos podemos ver señales de venta. Y hemos visto cómo el mercado se ha estado corrigiendo desde entonces. Este precio lateral de la acción es normal. Ya lo hemos cubierto y hemos hablado sobre esto. Y el intento de moverse un poco más arriba falló. Lo que nos lleva a un rango en el precio. Veamos qué pasa hoy. Idealmente, tendríamos una vela verde que llegaría al menos a este nivel. Y se formarían estas dos velas que nos darían un nuevo piso. Con eso tendríamos en un marco de tiempo más pequeño, un rango igualmente más pequeño. Así que ahora, vemos como una nueva resistencia el día de hoy. Un soporte en el que los compradores ya vimos cómo aparecieron. No sé si este punto de referencia se mantenga, pero es necesario tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos lo que llamamos el vacío. Así que necesariamente los compradores deberían defender este punto. Y es probable que al principio de la semana que viene, tengamos un precio bastante neutral. Vemos como también en la media móvil de 20 sigue aumentando. Y vemos un punto de soporte significativo. Este sería el próximo objetivo si el precio llega a fallar en el primer nivel. No sé si habría algo de prima aquí arriba. Y aquí estaríamos 99% seguros que no podría volver a este nivel. Si hace un gap aquí, no estaría tan seguro. Inicialmente este es un soporte porque los compradores antes aparecieron ahí. Esto significa que aquí abajo ya pasó una vez. Y podríamos preguntarnos qué pasa con los dos anteriores. Y si los vimos, sin embargo, después de estos dos, estos tres, debería llegar a este nivel mínimo. Lo ha hecho muchas veces. Y ayer cuando entró, intentó llegar a una resistencia, se devolvió el precio. Así que podríamos inferir que este sería el precio en el que los compradores entran de nuevo, por supuesto. De hecho, nunca ha debido llegar a este punto. Probablemente ha debido hacer un gap un poco más arriba de esa área. Pero no es lo que vemos esta mañana. Esto no, aquí no estamos cuestionando la tendencia alcista. Sino que más bien estamos llamando a esta tendencia alcista a neutral. Estos son los niveles del SPX. Aquí queremos que nos muestre el precio para poder inferir mejor el rango. Me gustaría que nos encuentren este paso. No, es algo que tenemos que ver con el caso. Los agentes, caminamos y mantenamos en el caso. Tiene que estar en el caso aqui. Cada una vez más. Eshö, vamos a tener en el caso. Lo que está en el caso. Vamos a tener un espacio. Vamos a tener un espacio muy grande. Vamos a tener un espacio. Vamos a tener un espacio con el sitio. Muy bien, ya tenemos el nivel de precios y los niveles importantes de resistencia y soporte. Vamos a ver si el movimiento va a ser tan fuerte como para llegar a este soporte y llegar a este siguiente nivel. Ese es el poder que tiene el vacío. Y también estamos constantemente buscando una área en la que podamos apoyarnos. Por ejemplo, cuando tenemos un crédito spread. Sabemos que es un punto en el que ha estado el precio múltiples veces. Es posible que haya algo de prima en este nivel. Sin embargo, tenemos que considerar el nivel de 3.390. En 3.400 estaría bastante cómodo. Tenemos un soporte muy grande. Incluso aunque el precio caiga y se empiece a estabilizar aquí. Deberíamos hacer un put spread en la vela de retroceso de los 15 minutos. Considerando que se caiga desde ese nivel de arriba a abajo. No lo estaría comprando en este punto. Y por encima preferimos ver las cosas desde un punto de vista más lógico. Aunque la mayoría de veces el mercado no es exactamente lógico. Que intentaron hacerse el viernes. Pero mi pronóstico es que no suba de este nivel de casi 3.400 el día de hoy. Creo que aquí tenemos niveles establecidos en los que se pueden establecer operaciones. Para entrar sin pensar. Todo va a depender del tiempo y del tipo de operación que queramos hacer. Es posible entrar por ejemplo en un cóndor. A veces algunas de las mejores cosas pasan cuando menos se piensa. El Nasdaq vimos que ayer tuvo una recuperación increíble durante el día. Aquí el respiro es demasiado estrecho, demasiado angosto. Cuando miraba ayer mis gráficos. Diferentes gráficos de diferentes acciones. Sabemos que aquí hay un grupo de acciones. Y he estado viendo aquellas que estaban favoreciendo el índice. Pero en muchas, en muchas no estaba pasando mayor cosa. Así que es como lanzar un dardo y hacer dinero. En este mercado hay que entrar. Y probablemente no sea el lugar más cómodo para estar. Pero desde que sepamos qué estamos haciendo. Hemos visto que ha pasado todos los movimientos. Tuvimos un buen día de retroceso ayer. Rompió los mínimos y volvió a subir. Siempre el primer punto de referencia es el mínimo del día anterior. Pero el hecho de que haya superado el mínimo de dos días anteriores. Y se haya recuperado. Nos está indicando una tendencia alcista. Y que es significativo. Porque además la vela es de rango amplio. Ayer hubo un punto en el tiempo en el que mencionamos cómo gestionar la posición. Discutimos sobre cómo usar los pivotes. A veces los pivotes pueden estar muy lejos. Después está el vela a vela en donde hacemos trail stop. Y a veces analizar aquellas velas que tienen un cuerpo más pequeño. Nos pueden dar algunos indicios también. Aquí es sentido común. Ver que el mínimo de esta vela superó los mínimos anteriores. Queremos hacer el... Poner claro que no todas las velas cuando hacemos trail stop. Son velas en las que queramos hacer la modificación del stop. El hecho que aquí haya violado el mínimo de dos o tres velas. Quiere decir que probablemente hubo un rompimiento fallido. Aquí estamos en la parte superior de este rango y tenemos una imagen completamente diferente a lo que vemos en los S&P. En donde tenemos este movimiento lateral subiendo, bajando el precio. Y mirando el rango de esta semana es como si el momentum haya... Ha llegado a un momento de estancamiento. Vemos cómo se está contrayendo al rango más pequeño desde este punto de acá abajo. Así que viendo este tipo de gráfico, sabemos que si viola el mínimo anterior es algo importante. Porque es algo que no ha hecho en varias semanas. Pero romper el mínimo anterior con una vela pequeña como esta, tenemos que evaluar el impacto que va a tener. Este tipo de velas pueden pasar cuando el momentum se está estancando. Y tuvimos de hecho esa señal de venta. Lo que queremos ver la semana entrante desde el punto de vista bajista es que intente hacer un punto más abajo aquí. No tiene que ser necesariamente una vela enorme, pero sí algo en lo que veamos la convicción de los vendedores. Y que podamos tener algo de confianza en que el precio se va a corregir. Esta corrección ha logrado que el precio esté casi a nivel de cero en los internas. Todavía es bastante bajista. Pero puede ser un tipo de soporte que nos muestra. Tal vez hoy tengamos un poco más de movimiento lateral. Esto es potencialmente un movimiento importante para el día. Para el DAO ya hemos hablado sobre esto. Ayer el momentum paró, hizo un pullback e intentó empezar a ir para abajo. En vez de tener una pendiente bastante pronunciada hacia abajo, el precio intentó subir de nuevo. Y en este momento se construyó un nuevo soporte. Podría haber bajado un poco más. Cuando miramos estas correcciones de un marco de tiempo más grande como este, que no es muy claro. Vale la pena evaluar cómo en los marcos de tiempo más pequeños empieza a bajar. Es decir, no tenemos estos movimientos tan fuertes, de máximos a mínimos, sino que empieza a ser más suave el movimiento, más sutil. Y los rangos empiezan a contraerse. Ahí en ese momento es cuando podríamos esperar un movimiento más fuerte adelante. Aquí tenemos que preguntarnos qué expectativas vamos a tener el día de hoy. Y el Russell ya superó este punto de soporte. Vemos cómo la media móvil de 20 está incrementando aún. El Russell se está moviendo aquí, haciendo un nuevo mínimo. Y sugiriendo una tendencia más bajita en el gráfico de una hora. En este momento estas dos velas verdes muestran cómo pudo haber sido un rompimiento fallido. Y aquí podemos inferir que puede seguir retrocediendo. Este precio de la acción puede empezar a ser cada vez más plano durante el día de hoy y el lunes tal vez. Y que este pullback ocasione que el precio esté un poco más plano durante los próximos días y después vuelva a subir. Si no lo hace, el vacío está esperando justo debajo. Estamos en una especie de limbo aquí, esperando a ver qué pasa durante el día. Los bonos están arriba, lo que tiene mucho sentido debido a la situación del mercado. Está empujando el precio y vemos que hay un poco de resistencia. El petróleo continúa yendo de un lado para otro. En verdad no es muy claro. Es una tendencia alcista, bastante confusa. Tenemos rompimientos, rompimientos fallidos. Y quisiera pensar que el petróleo está listo para hacer un movimiento hacia arriba la próxima semana. También infiriéndolo por las medias móviles que podemos ver. Pero tal vez son movimientos demasiado extendidos. En este momento, debido a esta recuperación lenta, vemos que las medias móviles cada vez están más cerca. Hay algunas ramas del análisis técnico que hablan sobre la contracción del rango. Algunas personas hacen el ejercicio de qué indicador es el más adecuado para medir este tipo de cosas. Pero lo que vemos aquí es que estos precios tuvieron un gran movimiento hacia abajo. Después hacia arriba están alcanzando un punto de inflexión. Nuestras ayudas visuales, que son las medias móviles, están cada vez más cerca. Lo que sugiere que el precio puede ser más plano. No para siempre, de alguna manera tiene que romper. Pero por ahora estamos observando que los compradores y los vendedores están llegando a este punto de inflexión. El oro lo seguimos vigilando. Y la plata tiene un comportamiento bastante confuso. Los transportes lograron hacer un pivote nuevo. Pero honestamente, el día de hoy no espero que pasen muchas cosas. Empezamos a ver entonces con Dan las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo GAP el día de hoy. En el SPY vemos este GAP abajo que está empezando a ser alcista. Los compradores están apareciendo. Los CUS están negando el GAP. Apple tiene una fuerza increíble. Incluso en el premercado, nunca antes había visto algo así. Es como la mejor acción de todos los tiempos. Os estaba hablando en un programa de televisión justamente sobre ese sentimiento con respecto a Apple y Tesla. Este fue el día que se anunció. No tenía ninguna idea que podría ir tan lejos la acción, el precio de la acción de Tesla. Es increíble. Publicó una pregunta sobre si el precio podría seguir subiendo de esta manera. Creo que este sería un techo de corto plazo. El plan de acción para hoy. Le he dicho durante las últimas semanas que Tesla no es para nosotros un candidato para una operación en swing. Ayer en la mañana dije que teníamos una tendencia alcista. Tuvimos hacia el cierre un rompimiento fallido. Alcanzó en el premercado máximos históricos. Así que si el mercado sigue de buen humor, se pueden considerar el máximo de los 30 minutos. Shell estábamos operando en la vela de rango amplio y se ha mantenido en el nivel de arriba durante cuatro días. El dinero, de alguna manera más fácil, se puede identificar en aquellos gráficos que tienen velas de rango amplio. Fiver. No hay mucho que hacer en este momento. PZUN. Tenemos un gap bajista en el soporte. No hay patrón. GRWG. Lo vimos el día de ayer. En el gráfico diario vemos un movimiento bastante extendido. Esta puede ser una continuación bajista. No hay un setup inmediato en este punto. Aquí opera de una manera bastante desordenada. Tal vez en el máximo de los 30 minutos. También es un candidato para un boot spread. Generalmente me gustan mucho las operaciones con cero días de vencimiento. Por ejemplo, en los índices. Bueno, también dentro de mi lista, Seba. Esta es un IPO reciente. Y fue una verdadera sorpresa. Tuvimos una vela interna el día de ayer. Es definitivamente una acción que queremos monitorear. Uber, perdí por completo lo que estaba pasando ayer. Hablamos un poco ayer sobre los requisitos que está poniendo California para sus conductores. Vemos que la tendencia todavía es fuerte y podríamos hablar un poco más sobre esta acción un poco más tarde. Imagino que la mayoría de nosotros hemos usado la opción de compartir un viaje en Uber. BPC, estábamos hablando sobre este ayer. Esperábamos un patrón 1, 2, 3. En spot tenemos un pequeño rompimiento fallido, un patrón de fondo. Me gusta esto como un candidato para boot spread. PDD, tuvo ganancias, un gap bastante bajista. Tal vez en el mínimo de los 10 minutos está en un soporte, así que no es una operación para no pensar. F.L. está haciendo un gap justamente en la mitad del rango. Puede ser un candidato para una operación cóndor. D.E. está haciendo un gap en el máximo histórico. Este podría ser una opción para operar en el máximo de los 5 minutos. SEAT tiene un retroceso muy profundo, es por eso que D tiene un patrón superior. D.E. por razones técnicas y fundamentales me parece mejor una mejor opción. R.Y.N. Tenemos un gap alcista. P.K.E. es alcista pero es un gran gap. No sé dónde sería el stop. Nos preguntan también por G.O.L.D. No tenemos absolutamente ningún patrón. Esta es una sacudida hacia arriba. En el gráfico de 15 minutos tampoco tenemos un patrón atractivo. R.C.L. Sigue recuperándose poco a poco. Estamos en largo en un core en esta acción. Y también tengo puts en nivel de 60 que expiran el día de hoy. En S.L.H. También tenemos un largo en core y un putspe. S.L.H. Es otra acción basura que estábamos viendo el día de ayer. Cuando veo todas estas acciones basura que se están moviendo. Lo que pienso inmediatamente es que algo se está jugando de información del Congreso. Jets nos está moviendo demasiado. Se están moviendo. Tienen más movimiento en el gráfico de 15 minutos, perdón, en el diario. Sí, se podría considerar por encima del máximo de ayer. Yo tendría un patrón o no se cierra aquí. En S.L.S.P.X. Se hace una operación de call spread. No tengo idea qué puede pasar. En este momento estoy bastante neutral. Google tenemos un putspe que vence hoy. Amazon tenemos operaciones que vencen hoy la semana entrante. Hilton había publicado un putspe. Aquí tenemos una bandera alcista. En B tenemos una posición en largo. Si el momentum se pone más lento, podemos entrar en un cover call. Moví el stop en la ZN. Teníamos medio lote de putspe. T, A, tenemos el putspe y se ve bien. T, X, G, estamos en largo. Se ve muy bien. Venimos un tercio ayer. WMI la publiqué ayer por encima del máximo. P, E, B, está en mi lista. R, O, S, T, tuvo ganancias. No hay mucho que esté pasando por ahora. Esto es un patrón 1, 2, 3, aunque el movimiento es algo extendido. S, O, M, S, C, D, N, S. Se ve genial si cierra así. Now. Este es un patrón 1, 2, 3. Es increíble si cierra de esta manera. Apple tuvo un retroceso aquí. Vale la pena ver en qué momento hace el giro. S, D, C, es algo que tenemos que seguir monitoreando. Adobe 1, 2, 3 para el lunes. C, L, D, R. Se ve bien sobre el máximo de ayer. E, B, un patrón 1, 2, 3 para el lunes. El CNPS. No tenemos el retroceso en este momento. SPG podría ser sobre el máximo. Y RK se sigue sosteniendo bastante fuerte. AS por encima del máximo es una operación para entrar. D, E, ya se movió demasiado. AS se ve bien. Está un poco lejos de la media móvil de 20, pero pueden notar cómo el precio está mucho más descansado. Gracias. 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 Hilton es una operación para hacerla por encima de los máximos. A veces necesitamos ver el pullback para que se llene el precio. Así que puedo volver en un momento a HLT. Hilton es una operación para que se llene el precio. Hilton es una operación para que se llene el precio. Hilton es una operación para que se llene el precio. Hilton es una operación para que se llene el precio. Hilton es una operación para que se llene el precio. Hilton es una operación para que se llene el precio. Hilton es una operación para que se llene el precio. Hilton es una operación para que se llene el precio.